El próximo viernes, estaremos con Jack Marco, quien nos contará todo sobre su reciente premiación en el Grammy Latino. Sigan aquí, no se muevan, estamos en Imagen de la Música. Imagen de la Música, el próximo viernes a las 6 de la tarde y solo por TV Perú. Mucho más que ver.